www.trufas.com Ya, si han salido trufas aquí, ahora me lo tengo que creer. Y bien rápido además, porque así doy llegar y encontrar. Esta es una esmajeta. Esta es una trufa extra, ¿ves? Esta es una trufa perfecta. Esta es una trufa buena, esta es una calidad buena. Redonda. Esta es perfecta. Y o les huele bien. No, no, pero perfecta, perfecta. ¿Quieres el aroma? ¿Quieres el soler? Pues yo esto porque lo veo, pero si no, casi no me lo creo. Aquí tenemos dos hectáreas, este gorro de aquí, dos hectáreas. Las pusimos al mismo tiempo que la viña, hace 2010. Y ya estábamos ya desesperados de que no, pero bueno, hace dos años que nos recomendaron hacer los pocetes estos que hablan y ponerles la semillita. Y bueno, ya gracias a Dios pues han salido. Porque la tierra se analizó antes de la plantación y nos dijeron que podría por la tierra, ¿no? Pero que la única diferencia es la altura, que decían que era una altura pequeña, que tiene que tener más altura las plantaciones truferas. Sí, ya llevo pues unos 35 años que me dedico a la trufa. Yo soy de agua viva en agua viva y ya salen. Agua viva, ginegrosa, cerollera y toda la zona de arriba, de la parte de arriba, salen en todo. Todos los pueblos, todos tienen plantación. Yo siempre pensaba que esto era una zona muy baja, pero hoy en día esto la truficultura ha cambiado una manera que poniendo sustratos, poras y eso, y teniendo agua en zonas muy bajas se puede conseguir trufas. Ahora yo aquí pues hemos visto que trufas salen, o sea que pensaba que no y salen. La zona buena es a partir de una altura de 600 metros o 700 para arriba mejor, contra más altura mejor. Ya hoy en día si tienen mil metros de altitud mejor, porque no hace falta tanta lluvia, se conservan, la trufa puede hacer mejor. Mejor, esto lo considero muy bajo, pero que teniendo agua hoy en día no hay nada imposible. A ver, a ver, a ver, a ver, si no tienes perro no las encontrarías. Encontrarías alguna, alguna con la mosca encontrarías, pero no, si no tienes perro no las encuentras. Yo me adiestro los míos, siempre has hecho alguno por ahí, pero yo me hago para mí, los míos. Hay que perder tiempo, horas y horas y horas, y dentro de todos los perros, yo todos los enseño, pero dentro de enseñar a todos, pues unos van mejor que otros. Hay perros que nunca llegan a funcionar bien. Bueno, de momento es autoconsumo, prácticamente, porque lo que hemos sacado, pues ya veis. Pero bueno, poco a poco yo creo que iremos produciendo más. Bueno, ya se acaba la época. Esto empieza en noviembre y tendría que ser hasta febrero o marzo. Es la época de la recogida. Bueno, pues verlas y comerlas, que esto es una satisfacción muy grande. Y la verdad es que el rey me decía uno, mira, sois los primeros que saquéis trufas en el Cañiz y los primeros que tenéis una bodega en el Cañiz. En eso estamos. En espera esto. En espera su salchicha. Muy bien.